Buenas tardes, compañeros. Pau, bienvenida a este, a tu foro, ve qué chulada. Oigan, las quiero felicitar por sus 100 años de programa. 100 años, eso sí, así se ha sentido. 100 años de soledad. No, 100 programas. Eso soy yo. Oye, pero de verdad se lo merecen, van a venir muchísimos otros más, son unas picudas y muchísimas gracias. A toda la producción por sus 100 programas. Muchas gracias, Pau, gracias por tu mensaje tan precioso que nos mandaste. ¿De 100 años? Sí. De 100 años. No, de 100 programas. Oigan, bueno, vámonos con la noticia que ya llevamos varios días platicándoles y prometimos no soltar la información hasta que se confirmara la muerte de la actriz Naya Rivera, quien desapareció en el lago Pirú hace unos días al estar en la lancha con su hijito de 4 años. Por fin fue encontrado el cuerpo de la actriz y durante una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Ventura confirmó que el cuerpo que encontraron en la mañana de este lunes pertenecía a la actriz de origen puertorriqueño. He hecho una búsqueda amplia y metódica. Hoy nuestro equipo recuperó un cuerpo en el lago en base a la ubicación donde el cuerpo fue encontrado, características físicas del cuerpo, la ropa y la condición física del cuerpo, así como la ausencia de reportes de otras personas desaparecidas en el área. Tenemos confianza en que es el cuerpo de Naya Rivera. Fue localizada en la porción nororiental del lago, cerca de la superficie. El agua está allí, tiene entre 35 y 60 pies y hay mucha vegetación en el lecho del lago. Se pueden imaginar que ha sido un momento muy difícil para su familia. Como padres, madres, hijos e hijas, nuestros corazones están con ellos y compartimos su dolor por la pérdida de Naya. Bueno, y se realizaron diversas pruebas en la morgue mientras los buzos buscaban su cuerpo. Este apareció flotando a seis días de su desaparición, justo en el área donde Naya tomó la última foto a su hijo, Josie, la cual mandó a su hermano 90 minutos antes de que se ahogara en el lago. A pesar de la triste noticia, por lo menos sus familiares y amigos ya tienen la certeza de saber qué ocurrió con la actriz. Hasta el momento se desconoce si el cuerpo podrá ser velado. Diversos famosos como Ricky Martin, Vicky G y RuPaul han externado su tristeza por la partida de esta joven actriz. De esta forma es como Naya siempre será recordada. Y como decía Sandra Echeverría esta mañana en su Instagram, que decía, no la conocí, pero sin duda alguna nos parte el corazón esta noticia. Descanse en paz, Naya Rivera, y pronto resignación a sus familiares y a su pequeño hijo. Bueno, muy bien, cambiamos de tema. Más o menos tiene que ver con este tema también, porque la ha pasado mal su excompañera de la serie de Glee, que es Lía Michelle, porque después de que se apareció Naya, los fans de la serie, y pues esperaban que ella publicara algún mensaje, pero no fue así. Inmediatamente le llovieron cientos de comentarios negativos que la obligaron a cerrar la cuenta de Twitter. Es bien sabido que entre ella y Naya no había una buena relación, porque había muchos problemas durante la serie, y los fans pensaban que después de esto, ella iba a mandarle algún mensaje. Lía dio a conocer la noticia de su embarazo, y la misma Naya le escribió para felicitarla. No podemos ni juzgar ni esperar las reacciones de una persona ante la muerte de un conocido, pero bueno, se esperaba un poquito como un gesto de empatía, es decir, pues, que mala onda, pero bueno, no sucedió. Todos reaccionamos diferente, ¿no? Sí. Es que, miren, ahí ya los juicios en bandada se ponen complicados en las redes sociales. Totalmente, y pueden ser muy lastimosos. Pero bueno, a cinco años de su muerte, el día de ayer, se lanzó el álbum póstumo de Joan Sebastián, titulado Atemporal. El primer sencillo es Se va a arrepentir. Y bueno, este nuevo disco incluye el poema Atemporal, donde de nueva cuenta disfrutamos el gran talento del rey del jaripeo. En el material justamente se incluye un dueto con Angélica María, con el tema Amor del Bueno. Sin duda, una excelente forma de recordar al poeta del pueblo a cinco años de su muerte, y después de 16 largos años de enfrentar una batalla contra el cáncer de huesos. Así que vamos a disfrutar de este álbum muchísimo, Joan, para honrar tu vida. Y justamente me está platicando Lalo Carrillo hace ratito que Angélica María fue la que descubrió a Joan. Mira, ese era su secreto de amor. Increíble, ¿no? Fíjate nada más, yo no tenía ni idea, pero se me hizo un buen detallazo. Otra cosa que agradecerle a Angélica María. Oigan, y al que le tenemos que agradecer su sabrosura es a Maluma, porque fíjense que en su Instagram decidió publicar un baile que dejó a todas con el ojo cuadrado. ¿Qué hizo? Vamos a ver cómo mueve el bote de sabroso. Miren, siéntelo, papá. Ah, ah, ahí lo tienes. Qué horrible. Ah, bueno, ¿ah, horrible dijiste? Sí. ¿Que me en el bote? Sí. No, no. Está golosísimo. Imagínate que te baile a ti así. Me río. ¿Te ríes? Pues nada, no, imagínate. Lo que estaba raro, estaba muy engrasadito, estaba ya como para el horno, ¿no? Porque ya traía como su mantequita lista. Eso es lo que estaba raro. Lo que no me gusta es su pelo orozco. ¿Ves? O sea, no hay chile que no se embone. Bueno. Algunos sí. Oigan, y tanto le gustó a sus fans este bailecito, que solo tenía cinco horas de que lo había posteado, que ya había alcanzado cuatro millones de reproducciones. ¿No quisieras un millón? No. ¿De reproducciones, no? ¿Y yo bailando así? No, de reproducciones, nada más. No. Tampoco. Oye, con una, ¿no? Con una reproducción. Se va a agradecer. No, no quiero reproducirme, qué horrible. Bueno. ¿Haces cómo? No, tampoco. Ya te dije que ya se rió el changarro. No, no, Mariana, no. Hoy estamos hablando de chilangadas y regiadas. Tuve mucho miedo. Entonces, la palabra chilango se usa para hablar de los que vivimos en la Ciudad de México y los regios, los que viven en Monterrey. Ajá. Aunque somos todos mexicanos y todos hablamos español, hay veces que como que no nos entendemos porque hay terminajos muy propios. Entonces, si hay, si en diferentes barrios en la misma Ciudad de México hay diferentes entonaciones y términos, pues así. Ahora, ninguna es mejor que otras, simplemente son diferentes. Pero nos pueden comentar en redes lo que ustedes consideran que es muy de chilangos o muy de regios. Entonces, los hashtags son hashtag, o sea, gatito es de chilangos o gatito es de regios y los vamos a leer al ratito. ¡Qué chulada! Oigan, y este video me recuerda a cómo reaccionamos nosotras cuando escuchamos la changüicha. ¿La changüicha? Así, o sea, tú tienes así a la señora que ya está aquí y le pones changüicha, changüicha, y a la otra señora, mírala, mírala, y ya empezó, a mover las maniocas. A mí me despiertas así con el radiato volumen. ¡Al pastor, le eché una gringa! ¡Más lechuga, la pechuga, muslo aquí, muslo aquí, papas! ¡Esa te gusta! No, hombre, si estuviera aquí la guzmán ya estaría tirada ahí en el piso. Oye, pero ¿qué tal que te levantan con la música a todo volumen, mientas madres? O sea, ¿no te pondrías a bailar? No, no, si me levantan, levantan, si estoy dormida, no, no, sácate. Como a este pobre crío. Pero le gustó el baby shark. Pero es el baby shark, además que se pega como el herpes, esa estúpida canción. Oigan, y bueno, hay una pregunta, muchachos, contesten, porque los veo bien apagados. ¿Han perdido alguna vez el control de su medio de transporte, sí o no? Ok, vean esta mujer, porque ella sí lo perdió. Acabó con todos. Divertido sí estuvo. Oye, y este hombre seguro que es familiar, ¿no? De Mariana, porque vean lo que hace cuando se encuentra con un gusano. No, Mariana no lo va a ver, tómala. Qué estúpido. No lo vi, no lo vi, pero es que sí, sí grito así. O sea, yo nunca he podido gritar así de, oh, tú gritas como güey, pero sí, pero güelito. Pero tienes fobia a los gusanos. Sí, total, absoluta. Por eso, no puede ni bailarse la canción de, ¿y cómo se baila el gusano? No. El gusano se baila así, se baila así. Debe ser fuerte, tiene una fobia, ¿no? No poderla contrar, pero bueno. Pues sí, porque justamente es incontrolable, inconsciente, no hay manera irracional. Debe decir muchísimo. Irracional es la palabra, gracias. Sufres, me imagino. Pero bueno. Oigan, al regresar, los regios vienen con madre. Ven, Roberto Carlos, que te extraño, chulo. Y nosotras, nosotros los chilangos, vamos a aguantar vara para no chupar faros, porque a veces no entendemos lo que dicen unos y lo que dicen otros. ¿Están de acuerdo? Regresamos. Vámonos, vámonos, porque la casa pierde. ¿Verdad, compañeros? Regios y chilangos, entiéndense, aman, se tiran. Va a estar interesante el tú a tú entre Roberto Carlos y nosotras bien chilangas. Esta no es chilanga. Va a estar interesante el tú a tú entre Roberto Carlos y... ¡No! No, no, es Carlos, es Carlos. Qué estúpida. Y eso que no dejaron lo que le dije después, porque se volvió a equivocar y le volví a gritar. Y le dijiste, dije, pende. Y reíste el doble. ¿Sí? Sí. Para que veas cómo soy noble. Eres noble, de corazón, de alma y de ser. Y está con nosotros, Lalo Carrillo. Amigues, qué felicidad estar con todas ustedes. Qué guapas, Paulina. Muchas gracias. ¿Qué, mija? Hoy vienes muy regia, muy... No, pues a mí me dijeron que vine yo de regia y pues vine... No sé si es de regia o es de stripper, porque miren... A ver, a ver, a ver, a ver lo completo. Es como de Toy Story. Es de Toy Story. No, muy guapas, muy guapas. También Marianita. Así ya. Así ya chulo. No, así ya sabía sentirla. Mariana, estoy chuleado seguido, ¿eh? Estoy chuleado, no puedes negar. Tú muy precioso. No, muy bien, oigan, vámonos rápido, vamos a comenzar con estos expedientes. Ahora nos toca bromas a papás, porque sí, luego son bien manchados los hijos con los papás. Claro. Vamos a ver esto cuando agarras al papá y le dices, a ver, dime todo en diminutivo, ¿en qué termina esta bromita? A ver. A ver. Oigan, niña. Oigan, controlense. Oigan, muy bien. ¿Qué les pasa? Oigan, muy bueno y de buen gusto. De buen gusto no, Paulina. Está buenísimo. Bueno, depende, si haces la acción, pues a lo mejor sí puede ser de buen gusto, ¿no? Exacto. A eso me refiero. ¿Qué pensabas? Hay que ver tu delivery. Oigan, ahora, ¿han visto la broma que le hacen a las mamás? Él, no me digas, no me digas. Sí, qué risa. Se pasa, mira, vamos a ver esta. Jamás te lo haré más. Oye, pero me encanta el papá así de, ya, cállate, espérate. Él ya se lo sabía, ¿no? Y la mamá, pero no soltaba el churro, ahí las leñó. Somos chismosas las madres. Es lo último que... Y cuando le dice qué, no me dijo. Por eso le di esta pregunta, ¿qué pasó? Es como el chiste de nuestra época de, ¿papá le pego al perro? No, porque te muerde, papá le pego al perro. Bueno, pégale, no, porque me muerde. Ah, buenísimo, ¿eh? Ah, buenísimo. Bueno, evolucionado. Ahora, ¿qué pasa ya evolucionando cuando juntas a una mamá a la realidad virtual y un juego terrorífico? Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es como Marta Guzmán cualquier día, ¿no? No, es verdad, le pegó la cafeína. Oye, o como Marielita en un juego virtual con gusanos. No, 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 se nos van. Ahora, tienen que estar bien pilas cuando tienen a la bendición en casa y de repente les quede hacer la bromita de, ma, te hablan, vean por qué se los digo. No hagan eso. Yo les recomiendo que sí lo hagan, pero no con un arma letal que manejan las mamás a la perfección. Porque la chacla es agradable. Porque la chacla, mira, la tina, las dominamos. Exactamente. Sí, tú también, pero tú no vas a aventar ese tacón. No, bueno, le sacas un ojo. Le sacas un ojo a tus cervatillos. Luego no se los puedo presentar. No, no, ya nos está promoviendo con sus hijos, oigan. Deían de ver la forma, ¿no? Porque como son cervatillos. Deían de ver nada, que no se callan. Oye, pero no estaría mal tenerte de suegra. Soy una suegra encantadora. Muy bien. Súper barbera, ¿eh? Luego, ¿sí? ¡Uf! No, me digas, no lo veo. Chicos, les sirvo más bebidas, ahorita vengo y le digo, ¿no? Oye, pero no, está bien. Lo que pasa es que sí podría ser mi hijo también su hijo, pero bueno, luego hablamos. No importa, ya los tiempos cambian. Vale, dale. Oye, pero vamos a ver. En esta cuarentena siguen las bromas a los papás. ¿Y qué pasa cuando el papá te dice, oye, ma, te he dicho que cocinas rico? A ver. La chancla, hola, hola, hola. Y antes de que me caiga la chancla, yo las dejo. Lo que hacemos en cuarentena, ¿no? Gracias, Lalito. Ya llégale a amar la vida. Ya le llego a buscar a ver qué hago. A ver qué hago. Las amo. Oigan, hoy recordamos la muerte de un grande, grande de la música cubana. En 2003 murió a los 96 años con Pai Segundo, ¿se acuerdan? Del Buenavistas y el Club. Su apodo se dirige de la palabra compadre, sumado a que fue la segunda voz del dueto del que formaba parte. Y vio la plena época de la Revolución Cubana y culminó su amor por... Digo, perdón, combinó su amor por la música con el oficio de tabaquero para poder sobrevivir. Lo recordamos por canciones como Guantanamera. Su última frase fue, espero llegar a los 100 años y pedir prórroga como lo hizo mi abuela. Yo voy sacando candela. Esa es la actitud. Pai Segundo era lo máximo. Pero bueno, mira, se quedó el legado de la música. Qué bárbaro. Qué bárbaro de todos ellos. Oigan, y una chulada de mujer que ha tenido enormes éxitos en la televisión mexicana, sin duda alguna, es Lucía Méndez. Pero como muchos, pues tampoco se ha escapado de escándalos y momentos difíciles en su carrera. Vamos a ver por qué Lucía Méndez se las vio duras. Mis chulas, así como ven a Lucía Méndez de repente muy tranquilita, ¡Nanay! Fíjense, ha tenido sus escándalos. Y qué escándalos, no manches. El primero y más sonado es el pleitaxo que tuvo con la chaparrita de oro Verónica Castro. Dicen, dicen que fue por un hombre. Así es, que ambas se pelearon por el amor del galán Jorge Martínez. Y al final, ni con una, ni con otra. Tiempo después tuvo una relación con el ídolo juvenil Luis Miguel. Ay, nada más se llevaban 10 añitos. Pero dicen, se la pasaban bomba para bailar este zunapo. Bueno, tanto fue que la relación duró 5 meses. Bomba para bailar este zunapo. A finales de los 80's que me relacionan con el mundo satánico. Bueno, a mí no, a ella. Y sí, así como lo oyen. A un chistosito se le ocurrió decir que tanto ella como Yuri eran amigas de Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete. Ambos relacionados con el narcosatanismo. Y que hasta sacrificios humanos realizaban en sus rituales. Ay, caray. Pero para eso hay un dios. Y para eso existe la verdad. No, pues mi Lucía con todo y ojos de Diana Salazar se fue para atrás de la impresión. Y hasta la leche se le cortó. Porque recién acababa de tener a su hijo Pedro Antonio. ¿Se acuerdan cuando Lucía interrumpió la conferencia de Yuri? No, esta es mi rueda de prensa, Lucía. No tuya. No señora. No señora. No señora. O esta es mi rueda de prensa, no la tuya. No señora. Si la señora se queda, yo me voy. No hombre. Se estuvo raquete bueno. Yuri gritaba. Lucía se metía. Dana la de Relaciones la corría. Y al final, portadaza de revistas a las dos. Ñengeles. Otro sabroso fue cuando andaba en la estética poniéndose guapa que me la graban. Y se le soltó la boca y duró. Bueno, en menos de media hora se echó al plato a Monserrat Olivier, a Daniela Romo y hasta el pobre de Calimba. Pa' colmo de males, luego que me le filtran un audio en una revista en donde dice que le gusta echarse su motita para verse joven. Esto es guerra de sensibilización a mi bebé. Tras esta publicación, la actriz aclaró que esa declaración era vieja y que fue en un momento en el que vivía con estrés en Europa. Ay, como estos, ¡huchalas! Los escándalos continúan, pero también es cierto que Lucía ha sabido enfrentarlos y tiene una carrera envidiable como protagonista de telenovelas. Así que aunque se las ha visto duras, Lucía Méndez es una artista vigente y con un público que la adora. Y cómo no. Oye, pero ¿saben qué se le fue a Chant? También cuando hizo lo de la alfombra roja en Cannes, ¿no? Que se puso, que hizo un Photoshop, que se puso con Cuarón y con Iñárritu. Quitó a Sandra Bullock y se puso ella. Y entonces así como de aquí con mis amigos. Oye, ¿pero fue de broma o fue en serio? Pues, o sea, al principio ella lo subió en serio y después dijo, ¡ay, no, era cotorreo! Nunca sabremos cuál fue la verdad. Y luego también yo tuve una historia con ella en un área de maquillaje en Unicable. Y entonces me estaban maquillando y se me acerca y me dice, oye, ¿tu boca es natural o te la inyectaste? Pues yo creo que ella quería que le pasara yo el dato, ¿no? Porque ahí ya no se ha operado nada, entonces necesita hacer algunos arreglitos. No, nada más quería saber si era, y pues no, no le pasé el teléfono de mi cirujano porque hubiera tenido que hablar con mi mamá y mi papá. Exactamente. Entonces, pero bueno, la verdad es que sí ha pasado por mucho, ¿no? Pero ahora está muy contenta porque Pedro Antonio, justamente el hijo que tuvo con, ¿cómo se llama? Con Pedro Torres, va a ser papá. Entonces ya van a ser, van a ser a Lucia Méndez, van a ser la abuela. Entonces pues anda recontenta. Pues te voy a decir algo, a mí se me hace espectacular, era preciosa de chiquita y ahorita que dices que se las vio duras, yo pregunto, ¿se las vio duras o ella hizo que todo fuera duro? Mira, ahí la vida misma. Si no es al búrlalo. Ay, es que es Pablo. Luego, luego. Bueno, en fin. Bueno, imagínense que en México hay 32 estados, 2,451 municipios y más de 46,000 localidades. ¿Cómo no hablar distinto entre uno y otro lugar? Hay muchas diferencias entre la sociedad chilanga y la regia. Vamos a ver qué piensan las chuladas en redes. ¡Ah, eh! Y dice, Marcita, nos encantaría alcanzar a leer, pero no podemos leer. Gracias, Lucia. ¿Cómo qué? Es de Chilangos las tecolotas. Felicidades por un gran programa, ¿por qué? Con alegría y humor. Con alegría y amor que le ponen. Muchas gracias. A ver, doctor Chagoya. Ponerte. Ah, claro, los incaíbles que son los ganchitos del pelo y decir cabello también. Ahí va uno de París que dice, vamos por la guajolota. Y es de Regios, ¿se hace o no se hace la carnita asada? Guapísimos los Regios, por supuesto. Con ese. Getzy, es de Regios cuando alguien pone la canción Noreste Caliente. ¿No puedes evitar cantarla con mucho sentimiento? Esa canción es la de Band of Bitches, que es uno de los proyectos de Jonás muy, muy Regio que dice, 45 grados y un chingo de cerveza. Ah, sí es cierto. Oye, Marlenita, sí sabes de música, ¿eh? Si me pasas a impresionar cada vez que vengo a este hermoso foro. Sí, dijiste, si me pasas. Si me pasas a impresionar. Si me pasas a impresionar. La señora con una muñeca diciendo, si me pasas a impresionar. Es de Chilangos. Ah, ¿sí? Es de Chilangos, ¿sí o no? Este foro está muerto. ¿Qué les pasa, compañeros? Oigan, pero ahorita van a ver cómo se van a despertar, porque los conozco. Porque ya está con nosotros una Chilanga que justamente le dio vida a una regia. ¿Qué más regia que Cindy? La regia está con nosotros, Casandra Sánchez Navarro. Hola, chulas. Hola, hermosas. ¿Cómo estás, Casandra? Otra vez te tengo de invitada. Qué emoción, fíjate. Ah, sí, pues yo también la voy de invitada, fíjate. Ah, sí, pues yo primero. Pues yo también. Mi papá es bombero, fíjate. ¿Dónde estás, Casandra? Hola, estoy de vacaciones, me estoy portando muy bien aquí en aislamiento total, pero en tu logo. No te portes bien, pórtate mal, Casandra, por favor. Yo te quiero preguntar, ¿qué tal es ser parte de una familia como la tuya? Es maravilloso, estoy muy afortunada de contar con personas tan, unos líderes tan maravillosos en el medio, unos líderes tan maravillosos como seres humanos. La verdad es que somos muy diferentes, cada uno somos muy diferentes, pero es una dinámica padrísima, la verdad, me siento muy afortunada de ser parte de esta familia. Y no nada más, sin duda alguna, las personas que son, pero también todo lo que heredaste, fíjate, de talento, chamaca, ¿qué te pasa? Qué buena peli la de Cindy y la Regia, ¿eh? Lo hiciste increíble. Gracias, muchísimas gracias. Me divertí mucho grabándolo y, bueno, Cindy y la Regia lleva 15 años viendo un cómic escrita por Ricardo Cucamonga, este súper autor. Entonces, llevar eso a la pantalla grande y más como mi primer protagonista, pues, fue un súper reto. Estoy muy agradecida con cómo salió todo. Oye, ¿y cómo fue que tú, siendo chilanga, te metiste en todo el argot y en el tono de los regios? Porque si no te hubiera salido perfecto como te salió, se hubiera perdido la mitad del chiste y no hubiera conectado con el público. ¿Cómo fue que te empapaste de eso? Tengo la bendición de tener muy buen oído, eso ayudó, claro, pero tuve también un coach que me ayudó con el acento y fui a Chilangolandia, digo, a Chilangolandia, a Regiolandia dos días. Y ya con eso te lo juro que ya con eso me empapé lo suficiente para entender más o menos de dónde venía Cindy y lo real que es esa historia en Monterrey y más en San Pedro, ¿no? Entonces, sí fue muy fácil poder agarrar ciertas cosas, pero a la vez muy complicado porque regresas a un set que son directores chilangos, actores chilangos, la escritora es chilanga, o sea, sí fue un reto, pero salió. Oye, una cosita más, es un personaje importante, Cindy y la regia, pero tú tienes una trayectoria como actriz también importante, no eres nada más Cindy. ¿Dónde te vamos a volver a ver próximamente? Ahorita estamos a punto de salir al aire a las pantallas de México con El Dragón, que me emociona muchísimo porque El Dragón en Netflix tuvo muy buena respuesta, entonces estoy emocionada de ver cómo va a ser en televisión. Y próximamente en unas cosas bien padres, no puedo decir, ya sabes cómo es esto hasta que esté estirpado. Que por cierto me encantaste, Chisca, y yo podríamos ser mejores amigas, te amé, te amé, de verdad lo hiciste muy bien. ¡Qué miedo! Te felicito, te felicito. Oye, bueno, nos vamos a enlazar en este momento con un regio de hueso colorado, evidentemente ubicas al guapísimo hermano mío Roberto Carlos, que nació justamente en Monterrey, Nuevo León, chula, ¿cómo sigues? Chulas, pues aquí, yo estoy en cuarentena porque pues ya sabrán que me estoy recuperando de este dicho, pero me encanta estar con ustedes, chulas, Marianita, Avero, Mipao, Cassandra, qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo te sientes, Roberto, bien? Pues fíjate que bien, Vero, pero justo ahorita empecé con una tosedera que dije, válgame Dios, tengo 15 días de no salir en televisión y empecé a toser, pero ya tengo aquí mi agüita, así que todo bien. Está bueno. Oye, ¿algún tip que nos puedas dar para la gente que tenga COVID? Pues que estén bien atentos, yo afortunadamente al primer síntoma que dije, esto me suena raro, puse atención y me pude hacer la prueba al hospital, a esta área especial donde se la hacen en un hospital, pero la prueba, la de PCR, la que es con el hisopado, y le hago así porque te meten un cotonete literal en la nariz. Es horrible. Y estén muy atentos, o sea, yo empecé con falta de respiración, con diarreas, con ese tipo de síntomas, y pues sí, lamentablemente fue negativo, positivo, la pasé muy mal al principio, pero ahorita ya estoy muy bien afortunadamente. Qué bueno que estás aquí dando lata, y ahora nos toca que nos ayuden a entender las diferentes expresiones que se usan en Monterrey, como en la CDMX, entonces va a empezar Cassandra, tienes un minuto para dar la definición de los términos que te va a decir Roberto, Carlo, y luego al revés, ¿estamos? Ah, ok, va, entonces yo empiezo diciendo a Cassandra, ¿verdad? Yo no pude escuchar a Roberto, es lo único. ¿No lo oyes a Roberto? No. Y yo te lo voy repitiendo, no te preocupes. Están diciendo cosas horribles de ti. Están tratando de ver superinteresadas. Están lo que hice yo. Ok, a ver, Roberto, yo se lo... A ver, ese forro me tiró al león. Ese forro me tiró al león. Esa morra. Esa morra, perdón. Esa morra me tiró al león. Este, es que no me hizo caso. Ah, bien. Es que no me hizo caso, Roberto, ¿sí? Sí, está bien, ahí va. Yo sí escucho a Cassandra, la otra. Es que estás empelotada con ese huerco, Cassandra. Estás empelotada con ese huerco, Cassandra. O sea, ¿estás enamorada de ese buey? Sí. Sí, claro. Correcto. Muy bien, a ver, a ver. Oye, Cassandra, me tengo que ir al jale. Cassandra, me tengo que ir al jale. Me tengo que ir a trabajar. Sí. Sí. A ver si esta, a ver si muy regia, Cassandra. Te sordeaste cuando te pedí dinero. Te sordeaste cuando te pedí dinero. Te hiciste güey cuando te pedí dinero. Cuando te... Exacto. A ver, esta no vas a saber. Esta no vas a saber, dice. Eres bien licha, Cassandra. Eres bien licha, Cassandra. ¿Bien como... como... como falsa, como... ¿Falsa? No. No. Estás en todo, chismosa. Exacto. Es como eres bien licha, eres bien chismosa. A ver, otra. Ok, ok. La película de Cassandra está muy curada. Está muy curada tu película, Cassandra. Ah, está muy buena. Está muy buena. Está divertida, exacto. Gracias. Y él, y hay que... Ajá. Porque me queda una, creo. Me fui a pistear con mis amigos. Me fui a pistear con mis amigos. Así ya está, hasta aquí lo decimos. Está fácil. Mira, ese idioma lo sabemos todos. Nos fuimos a pistear. Mira, a Pau, a Pau Ibero les gusta el... No, a mí no. A mí sobre todo. A María Merrón. Oye, perrón. Oye, ahora te toca a ti, Cassandra. Para que pongas a prueba a este muchacho. A Roberto. Los tienes en tu teléfono. A ver, ¿qué significa...? Sí, pero ya no los tengo. Y aparte se va a quitar de la pantalla. Pero me acuerdo de varios. Ok, ok. ¿Qué significa...? ¿Me estás madreando? Me estás... Me estás... Me estás bromeando como no, no es cierto. Ok. Muy bien. Ok, ok, ok. Sí. Este... Este... ¿Qué significa...? Que algo fue bruto. ¿Qué bruto? Que algo fue bruto. Ah, que algo está... Está perrón, está chingón, está bueno. Eso. Buenísimo. A ver, por ejemplo, ¿qué transita por tus venas? ¿Qué te parece? ¿Qué transita por tus venas? Este chilango, ¿no? Sí. Pero es que te tocaba a ti enseñar al niño de... Ajá. Que ya no parte en usted nada chilango. Este... Ese personaje todavía no lo estudié. Es de chilanga. Este... Pues échate el estupado. Échate el estupado para ver qué... Ese es el estupado. ¿Qué transita por tus venas? Es que... ¿Qué te está pasando, hermana? ¿Qué te está pasando, hermana? A ver, hay otra, Roberto. Pon atención. A Chuchita se la bolsearon, caray. Ay, pues que a Paulina Luz María le dijo algo y nomás le dio a Tole con el dedo. Ay, ya conozco con otra, ¿no? Básicamente. A ver si te sabes esta. Voy a parir chayotes ahorita que llegue al foro. No, pues que va a estar bien difícil porque... Sí, ¿no? Algo así como... Ay, no, va a estar bien complicado ahorita en el foro. Oye, ¿y qué tal cuando te dicen? No te calientes, plancha. No te enojes, no te enojes, tranquila. ¿Y qué tal cuando te dicen qué trampa, ratón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasotes tan grandotes? A ver, sopas perico. Ese tienes ocho mil años, pero está bien. Sopas perico es como si está de acuerdo, va, vamos. No, Roberto, muy malos. Tienes que traer tacos a todos. Exacto. No, tienen comida. Eso significa no manches. O sea, algo pasó. Tráenos machaca, ¿no? ¿O qué? Claro, sopas perico es puta. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Más o menos, ¿no? Sopas perico, por supuesto, que es puta. Está señora, oye, ¿qué me dicen? Deja de cabulearme. No me estás cabuleando. Pues significa que no me quieras ver la cara de güey. ¿Y qué significa quiero dos tacos con copia? Ufa, qué rico. Doble tortilla, Mariana, pues qué pasó, pues claro. Pero mira, Cassandra, ponte las pilas, Cassandra, hombre, nomás estás rice y rice. A ver, Cassandra, participa en esta, fíjate, tengo que perseguir la chuleta, así que ya me voy. Tengo que ir a trabajar, así que llame las pelations. Ah, muy bien, Cassandra. Toma chango tu banana. A ver, Pau, yo quiero una para Pau, a ver si es cierto. Échala. ¿Qué significa el Monterrey prende el clima? Prende el clima es por el aire acondicionado. Muy bien, muy bien. Pero hace ratito, como soy buena amiga, te voy a decir, estaba criticando enfrente de todos, que de repente dices, híjole, se me paró el carro. Yo te digo, Roberto, no se dice carro, el Monterrey dice carro. ¿Y otras cosas? Cabello. Cabello, también, ¿qué más? Ah, la saqueta. ¿Ustedes se ponen saqueta o chamarra? ¿Qué dijiste, Cassandra? Que yo también he escuchado que dicen eso en México. Sí, bueno, ¿y qué me dicen? Nada más ya para acabar aquí la discusión. Por favor. De este, de, ahora, este, las quesadillas van con queso o van sin queso. Con queso. Pero quesadilla de flor puede ser quesadilla de flor. No, es una doblada de flor. O puedes tener una doblada de chorizo, si gustas. Bueno, ahora vamos a abrir unos huevitos para que contesten con sinceridad. Va, están fuertes. Échelo. ¿Qué reconoces que está del nabo de ser chilanga? A Cassandra. Cassandra. El tráfico. Claro. Sin duda. Muy bien. Voy, Roberto. Ahí te voy. ¿Fue más difícil aceptar tu preferencia sexual siendo regio en una sociedad machista? Pues mira, para mí no porque yo ya tenía 12 años viviendo acá, pero todo el tiempo que viví en Monterrey, por supuesto que era más complicado el aceptar quién era porque todo el mundo me decía que estaba mal, ¿sabes? Entonces, honestamente, aunque existes en todos lados, cuando llego a la Ciudad de México me doy cuenta que acá era un poquito a lo mejor más fácil porque había como más diversidad. Pero sí, claro que nos toca todavía mucho como regios y en todos los lugares del norte abrir más la conversación para que sea mucho más fácil para las nuevas generaciones. Sí, señor. ¿Tienes otro huevo, Pau? No, no tengo huevos. No. ¿Me quedas sin huevo? ¿Cuántos huevos? No, ya no, es que me dijeron aquí toma el huevo de Roberto. Dije, bueno, ok. Espero que no haya sido doloroso. Oye, Cassandra, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y próximamente te vamos a estar viendo entonces en El Dragón, ¿no? ¿Así va a ser? Así es. Gracias por este espacio. Se ven hermosas. Qué bonito debo platicar con ustedes. Qué gusto saludarlas. Las quiero. Espero volver a regresar pronto y un gusto conocerte, amigo, y gracias. Disfruta tu vacación. Eres una chulada, talentosa, increíble, y muchas, muchas gracias. Chao, Cass. Gracias a ti. Gracias. Y, Robert, nos toca despedirte a ti. Mira, gracias por regresar a esta tu casa, hijito. Te quiero, chulada, las extraño. Espero verlas pronto. ¿Cuándo regresas a la televisión a trabajar, digo? Pues yo espero que ya el lunes, yo este viernes me vuelvo a hacer la prueba. Hoy termina mi cuarentena. Obviamente voy a seguir aquí en casa, pero ya son mis 14 días. Y me hago la prueba el viernes y yo espero ya el lunes estar otra vez en Sala del Sol con todos ustedes. Aquí te esperamos con mucho gusto. Te quiero, Robert. Adiós, chicos. Gracias. Vamos, chulas. Gracias. Y otra chulada que ya está enlazada es doña Yuri. Yuri. Que ya pasó por las mismas también, pero ya vimos que hierba mala nunca muere. Entonces, mándenle un besazo también a este muchacho, ¿eh? Oye, doña Yuri, necesitamos hacerte un test rápido para ver qué tan chilanga eres. Responde sí o no rápido, ¿ok? ¿Le pones salsa o limón a casi todo? Sí. ¿Cuando estás entre amigos, de 50 palabras usas al menos un güey? Por supuesto. ¿Una familia gritas, en familia gritas, mordida, mordida? Claro, obvio. Antes del COVID, ¿saludabas de beso y abrazo a la mayoría? A todo mundo. ¿Cuando pides un cóctel de mariscos en domingo, te das una cerveza con un clamato? Pues obvio. Obvio. No hay duda. Chilanguísima esta señora. Chilanguísima y de tercera generación, ¿eh? Chilanguísima. ¿Qué nos tienes a las dos, Yuri? Pues presentan ventiladores fabricados por científicos del Conacyt. Se los voy a mostrar. De la UNAM a la NAWAC, Carlitos, el niño genio mexicano, parece que se tiene que cambiar de campus. Le voy a contar por qué. Estados Unidos y Canadá prevén extender cierre de frontera hasta el 21 de agosto. Que es mi cumpleaños, me felicitan. Y la música sinaloense se une en pandemia. Ya verán de qué se trata. Estoy más a las dos en el tres aquí. Oye, el 21 de agosto, mira, o sea, más te vale que tú nos traigas pastel. Y fíjate, por andar promocionando tu cumpleaños. No, no, les toca a ustedes. Les toca a ustedes traérmelo. Oye, gracias. De qué chulada para acá. Y te vemos a las 12, apúntame, Yuri. Gracias. Regresamos conmigo. Besos, Yuri. Muchas gracias, muchas gracias. Y en el diccionario del amor hay muchísimas palabras. Así que vamos a ver qué tan presentes las tenemos cuando hay un reloj de por medio. Regresamos. ¿Quién de aquí, en este foro? Staff, ¿quién de ustedes es chilango? ¡Haló! ¡Harto chilango! ¿De dónde eres? No, si eres. ¿Allá son chilangos? ¿Manolito también? ¿Allá, sí? ¿Todos? Híjole, ¿de verdad no había de otros? Bueno, a ver si están de acuerdo. Dicen que es de chilango. Que la puntualidad no exista. Siempre llega tarde. Es que el tráfico está cañón. No, el tráfico, todos estamos bajo el mismo tráfico. Levántese más temprano, bola de huevo. No, no. El staff siempre está puntual porque nosotros trabajamos así, pero los chilangos no somos puntuales. Ah, ya, el staff en el staff. Bueno, que en las cantinas se den comida gratis. ¡Claro! ¡Qué sabroso! ¿Vamos a una cantina o qué? Sí, aparte te lo dan por trago. Imagínate yo como, o sea, por chupe. Imagínate yo cuánto trago. Oye, unos comilones locos. Oigan, y claramente en este país los semáforos son de adorno. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No importan las circunstancias. ¡Claro que sí! Es muy cierto. Oigan, ¿y qué me dicen de usar la palabra güey patoño? ¡Claro! Sí, güey. Sí, güey. Y se compran colchones, tambores. Colchones, tambores, refrigeradores. Y algo de fierro viejo que vendan. Estufas. ¿Tú sabes de eso? Lavadoras. Pero uno les va a otra. Que nadie conozca la dirección a la hora de manejar. Es el típico. Ah, pero mira, ya le pones ahí al Waze. Es más, yo tengo un Waze con mi voz por si ocupan. Se meten a mi Twitter y ahí dice el Waze de Verónica. Le pican y yo los llevo a donde tengan que ir. Si te pican. Sí, si te pican. Si te pican. Te lo voy a poner en tu teléfono, fíjate, para que te lleve yo. Ahí viene otro. Tener el poder de convertirlo todo en una torta. Cualquier cosa en una torta. ¿Torta de qué casa? La lucha libre, los organilleros también. No, pero espérate, este me quedé en la torta, se me pegó el timbre. Ve, cuando le pones su chilito relleno, una tortita. Uf, vale, claro. Una milanesa. Chilaquiles con milanesa. Chalchicha. Chalchicha. Tamal, tamal, obviamente. Obvio. Hay una que hasta le ponen chalupas en Puebla. ¿Neta? Sí. Pero eso es... No importa, pero salen. Puebla. Tengo hambre. Chilangos. La torta de chilaquil. ¿Sabes qué? Nunca me he comido una torta de chilaquil y muero por una torta. Nos queda claro. Nos queda claro que hay aquí la diferencia. Me muero por una torta. Pero a ver, ¿qué tal es esta? ¿Poner botellas de plástico con agua en las jardineras de la calle para que los perros no se hagan pipí? No sirve. ¿Funciona o no funciona? No sirve. Oigan, otra también es, piden michelada o chelada. O sea, porque luego llegas y pides una michelada fuera de la Ciudad de México y te la sirven con salsas o con clamato. Y allá es al revés. Ajá. Y una vez estaba yo con un amigo y pide un agua con tehuacán. Entonces, este... Con agua mineral. Con agua mineral. Y le dijo, ah, no, lo que usted quiere es una rusa. Y el güey, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Sí, también. ¿Le dicen rusa? Sí. Pero esto es un rollo. No caería mal con agua mineral. Bueno, muy bien. Nuestra computadora súper especializada va a lanzar una letra del abecedario. Cada una de nosotras tendrá que decir el mayor número de palabras que empiecen con esa letra. ¡Ay, qué miedo! Todas relacionadas con el lenguaje de la pasión, con el lenguaje del sin respeto, lo que sucede en la cama. Y cuando a una de nosotras no se le ocurran más, sigue la otra y la que más palabras sume al final será la ganadora de una deliciosa y suculenta pizza a domicilio, Mariana. Ah, conste. Ponte las pilas ahí para que... A ver, ¿quién es hecha la primera? Le toca a Mariana. ¿Qué tengo que...? ¿Yo qué? Mariana va a empezar. Te va a aparecer una letra puta tensión. Sí, y yo tengo que decir palabras. Sí, cuando te pegue el clutch, sigo yo y así. Letra P. Pato, payaso, pito, pasión. ¿Tocas el silbato? Mira. ¡Cállate! ¡Pene! Tú cállate, también le toca a esta. Bueno. Prueba, payaso, pedazo... Otra vez, ya repitió. Ya, ya repetiste. ¿Qué dije? ¿El payaso dos veces? ¿Te gusta el Betsy? Voy yo. Puerta, pisapapeles. Yo tengo unos gustos extraños. Puerca, piloncillo, pomada. Uy, es muy importante. Pañal, porque luego la... Luego, pluma, pitufo. ¿Pitufo en qué? Es viagra. Esa es una trampa. Ah, ok. O porque los dejas azules. Este... Porco spin, porque luego pica. No, te rasuraste. Más bien, te rasuraste. A ver, pene. Ya lo había dicho. Empuja, pelos, pa' abajo, pa' arriba. Pa' abajo no existe. Pa' abajo, pa' arriba, pa' todos lados. No. Este, perverso. Porro. Pelos. Otra vez, ya dijiste pelos. ¿Ya dijiste? ¿Pelos no? ¿Ya dije? Sí, dijiste. Chinga. ¿Cómo te gustan los pelos? Va, Mariana. Otra letra, ¿no? Va, Mariana. La siguiente es la letra B de burro. Sexosa. ¿B de burro? Sí. Babas. Ba... No. Barbas. Bocinazo. Boca. ¡Cállate! Bueno. Bonito. Y barato. Ay, no, barato, no. Voy, este, burro, siempre se agradece, este, bizarro, brutal, buenísimo, bárbaro, buñuelo, me gusta, como cuando estoy en la cama, este, benadril, porque luego pica, este, este, bienvenido, 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 estoy como Sammy, 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 ahí les va, botas, muy sexy salir con una minipalda, ya no explíquela, no, es que si no tengo que decir, imagínate encuerada con unas botas, esta puerca, síguenle, Paulina, botas, un bat, batería, eso también le llevaron a Trump, bajo, besos, besos de lengua, ya lo había dicho, no dijo boca, no dije beso, dijo beso, se la, besos de boca, besos de lengua, besos en la oreja, besos en el cuello, besos en la espalda, ya, ya, besos en el balazo, luego, seguimos, otra, voy yo, porque siempre empieza ella, empieza tú, voy, empiezo yo, F, F, ah, este, fornicación, furúnculo, este, furúnculo, este, furúnculo, ¿qué es furúnculo? Ah, luego te lo exprimo, digo, te lo explico, este, flemas, Mariana, soy yo, todo lo horrible soy yo, franela, porque soy pudir, así pudorosa, fantasía, este, fiesta, final feliz, follaje, follación, este, faje. Espero que sin follaje, chula. No, con follaje, faje, este, fístula. Foco, foco, faringe. Oye, no, pero soy yo. ¿A mí? Es que me hacía así, foco, faringe. ¿Qué tiene que ver el foco? ¿Te lo fumas cuando estás ahí? ¿El qué? ¿El foco? Imagínate ponerlo tenue. ¡Ay, qué poca imaginación! Faje. No, ya lo había dicho. ¡Carajo! Sigue, Mariana. Faló, felación, farol, fresa, fuego, ájale, panfarrías. Fuerte. Es mi turno, Paulina. ¡Cállate, Paulina, mercado! Bueno, fuerte, ya me la quedé yo. Fodongo, francés, fogoso, fogoso, firulais, se metió. Filoso, fantástico. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fácil. Fácil, fastún. Ese es tú. ¡La otra! Siento que ganó Mariana. Oye, esperemos que seamos mejor a la hora de la pasión. Que la haya ganado Mariana, porque Paulina no se va a comer. ¿La pizza? Claro que me la como. ¿Gané yo? Para que luego no digan... Gané yo con 29 puntos, señores y señoras. Para que luego no digan que aquí no hay preferencias. O sea, aquí siempre, siempre gana Verónica. Siempre. Porque soy más chingo, perdóname. No. No, no, no. Bueno, hubo, a ver, a ver, ¿dónde está aquí la frase de la abuela? Échenla. La frase de la abuela. Ya me desenchufé, miren. ¿Qué te está pasando? Se me estoy cayendo en pedazos. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Yo nada más quiero que sepan, gracias abuela, que fue legal. Yo gané, triunfé. No te ardas. Se lo ganó. Siempre son percepciones. Sí, se lo merecen. Siempre ganan Verónica. Gracias, nos vemos mañana, Paulina Mercado. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Así que yo.